Hola Sagitarios, bienvenido a tu canal de Madrina Yemayá, la bendición de Olor Dumare siempre esté con todos ustedes. ¿Cómo las están pasando para mis allegados? Feliz comienzo de año para todos mis suscriptores, feliz comienzo de año. Espero que comiencen este año bien, con salud principalmente que todo y con muchas oportunidades en la vida. Vamos a aprender un tabaquito, vamos a llamar un poquito a las espiritualidades, recuérdate siempre Sagitario, como bien digo, si llegaste a mi canal, no es por casualidad, llegaste porque el universo tiene algo que mostrarte, oportunidades que darte, mensajes que enseñarte y algo tienes que aprender. Así que, quédate estos 35 minutos, no te vas a arrepentir, recuérdate siempre Sagitario, que este video es para Sagitario, no para ti, es Sagitario. Son millones y millones de personas de este signo, personas que cada uno de ustedes están pasando por algo muy diferente en su vida. A pesar de que muchas hayan pasado por algo parecido, ¿verdad? Debido a los astrales, a los signos, pero definitivamente son personas diferentes. Unas están en su mejor etapa de su vida y otras están pasando la peor. Así que para uno de ustedes va a haber un mensaje y lo más importante, Sagitario, es totalmente gratis. Este video lo puedes escuchar 20 veces si tú quieres, 30 veces. Y si estás interesado, Sagitario, en una tirada privada, contáctame al signo de más 1-956-202-2420, que con mucho gusto los voy a ayudar, con mucho gusto los voy a encaminar en una vida de oportunidades. Porque yo lo que ofrezco son oportunidades. Eso es lo que se le pide a los santos, nada más. Vamos a prender este tabaquito para llamar a Francisca. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sí, señor! Llamo a mamá y no viene, llamo a papá y tampoco, pues yo llamo a Francisca, que llegue poquito a poco. Siento una voz, siento una voz, de lo profundo del mar, en la voz de esa africana, que nos llama a la hora. Llamo a mamá y no llega, llamo a Rufina y tampoco, pues no viene llegando la criolla, dice, para ayudarte poquito a poco, dice, misericordia. Todos los días de este mundo, dice, pues esperanza, dice, caridad. Dice, sí señor, sí señor. Dice, la bendición todos los días de este mundo, de espírita, caray. Llamo a mamá y no viene, llamo a papá y tampoco, pues yo llamo a Siete Rayos, dice Francisco, llega poquito a poco, dice, misericordia. Llamo a Rufina y no viene, llamo a Cana y tampoco, pues viene llegando a los misioneros, dice, misionero de San Lázaro, caray. Dice, misericordia, misericordia, dice, así sea, dice, sea la ramada, señor. Llamo a mamá y no viene, llamo a Francita tampoco, pues viene llegando a Siete Sayas y se llega, llega, y se llega poquito a poco. Dice, misericordia, todos los días de este mundo, sí señor. Vamos a ver qué está pasando en la vida, decirnos de Sagitario, general, presente y tu futuro. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario, ¿qué está pasando en la vida de signos de Sagitario y cómo poder ayudarte? Un, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, uno, y diez. Sagitario, hay una guerra que tienes de papeles, una guerra que puedes tener con un divorcio, una guerra que puedas tener con una pareja sentimental, algo que se termina, algo que se va a acabar y pronto, y se va a acabar sin ningún tipo de mirar para atrás. Veo a un Sagitario muy decidido a terminar, a cortar, a separarse de alguien. Puede ser también terminar en un trabajo o cambiar a una carrera. Veo a un Sagitario muy decidido con el cambio que está dando en su vida. Y más ferefuna con todos los días de este mundo. La bendición de Francisca, la bendición de Marrufina, siempre va a estar contigo. La bendición de Papá Francisco y de toda la comisión que nos acompaña, que son muchos géneros y espíritus y espíritas que vienen a protegerte. Sagitario, dice que la bendición, acuérdate que tú eres un signo de fuego, eres un signo muy fuerte, eres un signo muy ardiente, tanto sexualmente como en tu vida. Aquí la persona debe de cuidarse y de protegerse de enfermedades venerias. Cuidado con las enfermedades Sagitario. No seas promiscuo, no seas infiel. Aquí la persona puede padecer de una enfermedad. Hay que cuidarse mucho los órganos reproductores, la próstata, todo lo que tenga que ver con el útero, todo lo que tenga que ver con lo que tenga, cómo explicarte, todo lo que tenga que ver con enfermedades venerias, enfermedades de sexo, de lujuria, ¿viste? Este tipo de enfermedades, pero también hay que cuidarse de cáncer, también hay que cuidarse, vamos a suponer, de papera, un ejemplo que te pongo. Puede ser de muchas cosas, ¿ok? Hay que cuidarse de la salud en lo que es las partes íntimas, todo lo que tenga que ver la garganta, con huecos, hay que cuidarse de la garganta. También hay que tener mucho cuidado con ese dolor que te está dando en ese pie. Hay un pie que te está doliendo, un hueso que te está doliendo. Aquí se está trabajando mucho esta persona con rompehuesos, para romperte todo. Fíjate que la carta que te está cruzando es algún tipo de empuje, es algún tipo de propuesta, algo tú tienes pensado hacer o tenías pensado hacer que se va a parar. Hay algo que se va a parar, hay algo que se va a frenar por cuestiones de salud tuyas. Sagitario, como que la salud te está traicionando, como que no sé si será por mareo, por decaimiento, será porque te sientes un poco malo de la sangre, bajas las plaquetas o muy altas. No sé qué pasa con la sangre aquí, pero hay que cuidarse la sangre, hay que cuidarse de enfermedades, también de los huesos, del azúcar, de todo lo que tenga que ver con la sangre, el colesterol, todo esto. Aquí hay que cuidarse mucho la salud. Sagitario, tienes que cuidarte todo lo que tenga que ver, porque dice que aquí hay un perro para caimán, y dice que caimán sea tú, no es perro, dice que tú no puedes ser la comida de caimán, tú tienes que estar preparado para la guerra. Sagitario, tú estás en búsqueda del amor, estás en búsqueda de cosas importantes en tu vida, estás definitivamente en búsqueda de oportunidades, ¿ves? Pero tienes que darte cuenta también de que siempre va a existir la envidia, siempre va a existir las personas malas, las personas egoístas, las personas miserables, las personas que quieran hacerte daño, eso nunca va a faltar, ¿viste? También dice el espíritu de que aquí hay personas que quieren perturbar tu tranquilidad, principalmente en tu casa, te quieren ver peleando, te quieren ver enfermo. Cuando una persona está enferma, cuando una persona se siente mal, ¿qué es lo que hace? Discutir, se siente mal, la persona no está a gusto, la persona empieza a sentirse mal, ¿viste? Deprimido, etcétera, 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 y entonces empieza a culpar quizás a la pareja, la que aguanta todo esto siempre va a ser la pareja, así que mucho cuidado con todo esto. Aquí yo quiero también, Sagitario, que me le compres un juego de cartas, pero unas cartas españolas de estas, de las cartas como las que están ahí al frente de mi gitana, así, necesitas un juego de cartas, porque es que este espíritu quiere que tengas esas cartas puestas ahí, no sé por qué me las está pidiendo. Aquí me habla de un desbalance. Dice Más Férez, fue una convicción gitana con usted. Usted tiene una gitana en su pueblo espiritual, gitana, que viene regando flores blancas, flores amarillas y flores rojas. Aquí, fíjate que me hace un puño de flores blancas en un lado, me hace un puño de flores rojas en otro lado, y me hace un puño de flores amarillas. El que quiere amor, amor, el que quiera, guerra, guerra, y el que quiera paz, pues paz. Yo voy a trabajar como la gente quiera, pero que se meta con mi hija, que se meta con mi hijo, tiene que pasar por arriba de enfumbe y ser algo del espíritu. Así que, cuidado con esa gitana, gitana que le gustaba llevar un cuchillo en la cintura, para que tengas idea. Esto es una gitana guerrera, era una gitana pelionera, diría yo. Le gustaba posiblemente hasta saltar, robar, cosas así. Como un estilo como Robin Hood, algo así. Como que le quitaba a los ricos para darles a los pobres, ¿viste? Ella lo veía de esa manera. Es una gitana que viene con muchísimo desenvolvimiento, ¿verdad? Pero viene con mucha bondad. No sé si tú eres de estas personas, Sagitario, que te gusta siempre ayudar al que no tiene. Es muy posible que tengas esta gitana en tu cuadro espiritual. Si tú tienes esa acorazonada, cada vez que ves a una persona en la calle que no tiene comida, le llevas un plato de comida, o le llevas una moda de ropa, o un abrigo, si ves que no tiene, está pasando frío. Si tú tienes este espíritu, es muy posible que te dé por hacer este tipo de cosas. Lo más preocupante de aquí es la salud. Hay que cuidarse mucho lo que es la columna, hay que cuidarse mucho los pulmones, hay que cuidarse mucho también de tu familia a tu alrededor que se me enferme por magia negra. Se está jugando mucha brujería, Sagitario, te quieren ver peleando, te quieren ver vuelto loco, te quieren ver deprimido, triste, llorando, te quieren ver con tus caminos cerrados, sin un dólar, te quieren ver en el piso, posiblemente en la calle, si fuera posible. Aquí, en un futuro, definitivamente tienes que encontrar un balance. También hay que cuidar mucho la sangre, porque habla mucho de colesterol alto, de problemas, o puedes tener problemas cardiovasculares, o puedes tener problemas, viste, todo lo que te está hablando es salud. Hay que cuidarse la salud, antes que todo, Sagitario. Creo que esto es una tirada que viene alertándote de enfermedades, viene alertándote de situaciones en la sangre, viene alertándote de brujería en la casa, de personas que están haciendo brujería para que alguien se vaya de tu casa. Hay una persona que está haciendo brujería para que tu mujer o tú te sientas mal y se vayan. Como que esta persona no cuadra en esa casa, como que esta persona ya no gusta en esa casa, o no puede estar en esa casa, algo así. Aquí también hay que ver donde la persona en la casa hay una infidelidad, vas a sufrir una infidelidad o vas a sufrir una traición de una pareja que tú amaste o amas o quieres, o quizás puedas salvar esa relación o quizás nunca perdones esa traición y llegues a la separación. Aquí, en esto, hay que tener mucho cuidado, porque como estás saliendo en la casa, esta brujería la puede tener cualquiera de la casa. Todas esas personas que no duermen, todas esas personas que están intranquilas, todas esas personas que me les duele el pie derecho o izquierdo, la rodilla o el tobillo, todas estas personas que me les duele la cadera, todas estas personas que duelen el pecho, el cerebro, la cabeza. Así que vamos a buscar ayudas religiosas porque te quieren enfermar. Sin contar, maferes un elco en todos los días de este mundo con un misionero de San Lázaro que me le tienes que poner una botella de vino seco sin sal, ¿ok? Una botella de vino seco sin sal para que este espíritu misionero tenga café, tenga tabaco y tenga vino seco. Esto es un espíritu que quiere que te me eches en eso donde a ti te duele, este tercer vino seco que tú le vas a dedicar a San Lázaro en ese pie para que tú veas como tu pie o se cura o se mejora, ¿ok? Porque también hay que ver qué es lo que tienes en el pie. Desgraciadamente, cuando la brujería enferma, ya enfermó. Aquí hay que cuidar mucho a los hijos en esta carta, ¿viste? ¿Por qué? Porque pueden tener un accidente, pueden meterse en drogas, pueden meterse en problemas. Así que, ojo a los hijos, chequea el celular, chequea su computadora, chequea con quién está saliendo, ojo con quién se reúnen, con quién están paseando, porque puede haber drogas, puede haber bebidas, puede haber enfermedades. Lo más que desea el signo de Sagitario es una buena noticia, es que algo legal salga ya, que ya está desesperado, que ya no puede más seguir parando algo legal, demora y demora y la otra persona es para y para porque no tiene, ¿verdad? Algo para, para poder. Pues, Sagitario, lo más que me preocupa ahora mismo de ti es la salud. Hay que cuidar mucho la salud, hay que cuidarse mucho los pulmones, hay que cuidarse mucho de los aires, de las enfermedades y transmisiones sexuales, también mucho de la brujería, de la envidia, pero eso es algo normal para ti. Creo que una persona que vive bien, una persona que tiene buena economía por momentos determinados, pues siempre va a tener envidia, siempre lo van a criticar, ¿verdad? Porque yo no sé cómo tú le haces, pero siempre sales de los problemas. Eres una persona súper dichosa, Sagitario, siempre sales súper de los problemas y mira que te han querido, ¿verdad? Te va a perjudicar. Aquí me habla mucho la fuerza de voluntad tan grande que tiene el signo de Sagitario, ¿verdad? Aquí hay que hablar con respecto a los planes, a tomar las riendas de tu vida, estás muy seguro de lo que quieres o segura, eso es bueno, ya dejaste de vivir en espejismo, como que te me estás formalizando, tranquilizándote, quizás estás encontrando un balance. Mucho cuidado que ese balance se te vaya a ir de las manos, Sagitario. Vamos a ver qué más pasa. Deseamos una buena noticia, pero aquí hay muchas personas en contra de esa buena noticia. Cada vez que vas a corte como que lo suspenden o lo quitan. Otra carta que es lo que más desea, Sagitario, ahora mismo. No te preocupes, todos esos sueños que tú tienes, todas esas ilusiones, todo ese amor a primera vista. Aquí hay algo que se va escondiendo, ¿viste? Que no está siendo sincero. ¿Quién es esta persona que está traicionando? Aquí hay tarro. Aquí hay una persona que está traicionando. ¿Quién es? Sí, aquí hay cuernos, aquí hay infidelidad, aquí hay una persona que no ha valorado esa relación de 30 o 40 años. Hay una persona que se va con alguien más joven. Definitivamente tiene proyectos en su vida con alguien más que no es contigo o tú lo tienes con alguien más que no es con la persona que tú estabas o estás. Aquí viene el proyecto, vienen cosas muy lindas en la vida de Sagitario, siempre y cuando lo sepas, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando en la vida de Sagitario, en el presente, Sagitario. A cuidarse la salud. Primera orientación que te va a dar Madrina Yemaya. Cuídate la salud y cuídate de la brujería. Mucho cuidado donde te sientas en tu trabajo, Sagitario. Es posible que están echando polvo en algún tipo de oficina. Si te sientas en el mismo lugar, cámbialo o límpialo antes de sentarte. La otra carta que tengo para ti, sientes en ocasiones en el presente, Sagitario, que no avanzas. En este presente como que piensas mucho en el pasado cuando te iba mejor, ¿viste? Ahora en estos momentos como que estás teniendo bastantes obstáculos. No es menos cierto que la economía está mala, pero... Hay como miedo a que algo salga a amar. Hay como miedo a que unos papeles... Sí, señor. ¿Por qué te da tanto miedo comenzar las relaciones, Sagitario? ¿Tienes miedo a que se vuelva a repetir la historia? ¿O tú no quieres comportarte con esta persona como te comportaste con la otra? Como que no te crees en que estás todavía preparado para comenzar una relación o preparado para comenzar un trabajo nuevo o algo así. En esta carta me habla mucho en el presente de las ganancias financieras que puedas tener. Aquí, esto va a ser como un cachumbambe. El que tiene mucho va a tener mucho y el que tiene poco no va a tener nada. No hay un término medio. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene mucho va a tener para guardar. Y el que tiene poco le va a faltar hasta para pagar la renta. Así que vamos a romper este balance con buenos baños, rompiendo todo lo malo. Toda esta mala energía, ¿viste? Que tienes negativa alrededor tuyo para que encuentres esta ganancia financiera que tanto necesitas. Aunque te puede llegar un dinero imprevisto de algún tipo de herencia, de una venta de una casa, no sé, de unas escrituras, de un fondo que tú hayas guardado, ¿viste? Aquí habla de algo sólido, un dinero que está en la mano, en tu mano. Así que no sé qué privilegio puedas tener tú con este dinero, pero como que estás tratando de comprar casa. Pero una casa yo la recojo como familiar, un negocio. Como que te crees con la responsabilidad de que esta persona tenga su casa apoyándola, ¿viste? A esta persona porque necesita apoyo tuyo, Sagitario, definitivamente. Aquí veo como que vas a mover algún tipo de influencia, vas a pedirle ayuda a alguien para que te ayude con la compra de esta casa, o con la compra de este negocio, de este terreno. Te veo moviendo muchas influencias o personas que están moviendo influencias para que no puedas adquirir algo a buen precio. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Dice que la llegada de los problemas, a llegada de nuevos problemas, Sagitario, necesitas limpiarte. Aquí hay que vivir arriba del esbo. Esto es una persona totalmente que le echa mucha brujería. Puede ser una persona que fue muy infiel y tuvo mucha brujería de muchas mujeres, mucho calma. Porque esto es una carta de calma, de cosas que se están pagando del pasado, ¿ok? Sí, definitivamente te crees como que estás estancado, como que no hay progreso, como que falta algo. Hay algo que tú sientes que está mal y que necesita ser arreglado. Porque tú estás tratando todo lo posible de llevar una familia feliz, estás tratando de arreglar tu casa, estás tratando de reencontrarte, estás tratando de reunirte contigo mismo, pero también con tu familia. Estás tratando de hacer las cosas bien. Y como cuando vas a hacer las cosas bien, tú entiendes de que es cuando más mal se pone. Cuando quieres hacer las cosas bien, cuando tú quieres estar ahí para alguien, pues no sé por qué las cosas se complican de la manera que está pasando aquí. Y no te preocupes que la felicidad con tu familia tú lo vas a lograr, siempre y cuando te cuides esa salud. Aquí hay que tener mucho cuidado también con el colesterol. Hay que quitarse el colesterol. Vamos a ver qué está pasando en la vida del 5D. Ay, Dios mío, vamos a ver. Sagitario en un futuro. Sagitario en su futuro. Tu pareja, economía en su trabajo. Vamos, Sagitario. Vamos no es para tu economía, para tu dinero, tu desenvolvimiento, tu trabajo. Primera carta que tenemos acá. No te preocupes, Sagitario. Va a aparecer un negocio nuevo o algo nuevo, una relación nueva. Algo nuevo que te va a traer un gran avance. ¿Ok? Dice que todo va a llegar a su fin. Toda esta mala racha, todo este estancamiento, todo esto llega a su fin. Pero aquí hay pensado hacer un viaje, tal vez para calmar esta ansiedad, como para reflexionar. Necesitas terminar una relación que dejaste esa media o que quizás esa persona no lo tenía claro. Te veo como aclarando y terminando con esta persona si no lo hiciste ya por señal divina. Definitivamente ya tú escogiste la persona con la que tú quieres estar. Aquí hay una persona que se lamenta haberte perdido. Hay una persona que se lamenta haber perdido su condición económica, esa condición económica que tú llevabas a la casa, Sagitario. Aquí hay mucha desesperación en esta persona. Esta persona se encuentra enferma. Esta persona se encuentra mal. Esta persona está enojado, malhumorado. Esta persona desea cosas que no puede tener y que ahora dice la tiene otra o la tiene otro. Otra persona está disfrutando lo que tú le provenías a esta persona. Y hay envidias. Ahí están haciendo todo lo posible porque te enferme, porque te vaya mal. Aquí hay que cuidarse mucho. Aquí definitivamente esto es una ex, porque son personas que fueron almas gemelas en un momento determinado, porque tuvieron tiempo grande de relación, pero que no están destinadas a estar juntas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona no era la persona adecuada para ti. Tú necesitabas a alguien más, persona con la que posiblemente ya estés en una relación. Aquí Sagitario se está desesperando. Sagitario está reordenando las ideas. No puedes desesperarte por esto que están haciendo con los trámites legales. Hay mucha demora de estos trámites y ya te estás empezando a impacientar. Necesitas solucionar esto. Sagitario le necesita solucionar las cosas ya, rápido. No le gusta que las cosas tengan tantos tropiezos, tantos obstáculos. Pero desgraciadamente esas personas lo están haciendo. Aquí hay personas que tienen ideas o que se están haciendo ideas que te están afectando mucho. No sé qué persona será esta a tu alrededor que cada vez que tuve una decisión te afecta a ti. Sagitario. Aquí hay un posible divorcio. Si no estás tramitando el divorcio, hay una separación de una pareja, hay un aislamiento. Pero también va a tener que haber una conversación. Esto tiene que parar. Ya esto tiene que parar. Hay que tomar decisiones importantes. Y esta persona tiene que dejar de estar jugando a que te voy a ganar porque te voy a cansar. No. Creo que por eso la está pagando y lo está pagando muy caro. Pero fíjate que aquí hay personas que puedan estar enfermas en enfermedades terminales o enfermedades muy graves. ¿Por qué estás tan tenso? ¿Por qué estás tan estresado? ¿Por qué todos estos documentos se están demorando? ¿Por qué no le llega la parola a tu hijo? ¿O por qué tú sientes que vas de mal en peor? ¿O por qué tú sientes que tu vida no se soluciona? Busca ayuda energética. Busca ayuda religiosa. Necesitas romper con muchas cadenas. Si ya tú sientes que ya vas avanzando, si ya vas tramitando todo lo que es los abogados, si vas saliendo adelante, no pasa nada. Todo lo vas a resolver en su momento. No te mandes a correr delante de la carreta. No. Los güeyes son los que van delante de la carreta. La carreta va atrás. Tú no puedes ser como la rueda de la carreta. Que se atasca donde quieras. No, señor. Usted tiene que saber escoger. Saber cuándo vas a echar la guerra. Saber cuándo vas a ganar. Porque guerra para perder no se echa. ¿Ok? Sagitario. Aquí habla mucho también esta carta de perspectivas que tiene la vida. De muchos cambios o cambios que te pueden dar la vida. Como mudándote de una casa. Quizás te vas a quedar con la mujer que menos te imaginaste. O con el hombre que menos te imaginaste en esta vida. Va a ser una relación bastante duradera. Quizás este hombre más joven que tú. Es un hombre joven o una mujer más joven. Pero te da lo que tú necesitas, Sagitario. Y eso es lo importante. Para el Sagitario que está casado va a sanar todo lo que está mal. Va a tratar de tener una conversación con su pareja. Porque hay cosas que no le están gustando. Y va a hablarlo. Va a conversarlo. Pero va a ser entre ellos dos en el cuarto para que todo se quede dentro del cuarto. Dentro de esas paredes. Dice, no griten porque las paredes tienen oído. Y puedes tener problemas. Sagitario. Vamos a ver ahora mismo en un futuro que le prepara el futuro a Sagitario. Y cómo poder ayudar a Sagitario. Sagitario en su futuro. Sagitario. En un futuro vas a encontrar ese amor. Vas a encontrar esa alegría. Todo va a ir bien. Tanto económico como sentimentalmente. Todos los problemas de familia en un momento determinado. En un futuro se van a arreglar. Cuando cada quien vea cuál es su lugar. El lugar de tu mujer. El lugar de tu esposo. El lugar de tus hijos. Cada quien tiene que agarrar su lugar. Ellos solitos se van a acomodar cuando entiendan que necesitan tu dinero. Y cuando entiendan que te necesitan a ti. Para poder vivir. Y para poder salir adelante. Y para poder tener las cosas caras que tienen. Porque ¿quién paga las cosas caras? Sagitario. Definitivamente. Aquí hay una persona que puede caer embarazada. Y se te va a traer a felicidad. Sí señor. Es posible que muchos de ustedes se me pongan felices por un embarazo. Aquí esto va a traer una satisfacción. Una alegría. Una fiesta. Hay una relación muy duradera ahora mismo con una persona. ¿Ok? ¿Quién es esta persona que no se permite ser feliz? Que quiere estar deprimido. Que quiere llorar. Que quiere estar triste de una manera o de la otra. ¿Quién es esta persona que está insatisfecha con todo lo que tú haces? ¿Quién es esta persona que no permite o no te valora y te dice gracias Sagitario por haber traído esta cantidad de dinero? Gracias Sagitario por haberme regalado ese perfume. Gracias. Esta persona no sabe dar las gracias. Esto es una persona malagradecida. Esto puede ser una madre. Esto puede ser una pareja. O puede ser una pareja. Pueden ser hijos. Personas que se creen que todo se lo merecen y no se merecen ni el agua que se toman. Porque son malos hijos. Ese espíritu aventurero no te lo va a quitar nada. Ese espíritu que le gusta viajar no te lo va a quitar nadie. Esa pasión a los cambios de Sagitario. Esa confianza que tú tienes Sagitario. Cuando dejas la indecisión es envidiable. Cuando tú sabes lo que tú quieres y tú agarras esa certeza, esa posición, que tú sabes yo quiero esto, yo voy a lograr esto, usted lo logra. ¿Por qué lo logra? Porque lo logras. Porque cuando a Sagitario se le pone arco en la cabeza hasta que no lo logre, no para. Entonces Sagitario, ¿por qué vas a venir a escuchar a personas que son cola y no son cabeza? No, esas personas no tienen nada positivo en los negocios que te puedan brindar. Busca el negocio adecuado para ti. Porque tú sabes buscar dinero. Porque tú sabes desenvolverte. Porque tú sabes salir del hueco en el que te encuentras. Porque no es la primera vez que te encuentras ahí. Tú vas a salir de ese hueco. Tú vas a salir. Y eso lo sabe tu espareja. Y por eso está haciendo todo lo que puede estar haciendo en este momento de guerra energética de brujería. Porque esta persona te quiere ver mal, nerviosamente. Está trabajando para tus nervios. Está trabajando para enloquecerte, para desesperarte. No lo permitas. Paciencia. Francisca, tómate un vasito de agua serenada. ¿Viste? Que no le dé el sol todos los días por la mañana. Saca el vasito para que se serene y después tómate esta agua potable, obvio. Vas a tratar de buscar algo que sea potable. Tómate este sereno y tú vas a ver cómo te vas a calmar para que te serenes. Y así, pues terminamos la tirada del tarot para el signo de Sagitario. Espero que le haya gustado y que le hayas ayudado. Sagitario, hay que cuidarse la salud. Vienen momentos malos de salud. Tanto para usted como para los familiares. Así que, ir al médico. Tanto para usted como para los familiares.